¿Qué tal Gerson? Gracias, hoy nos encontramos en el interior de la Escuela Industrial para Señoritas y también llamada Rodolfo López Mateos. Después de 145 años están desalojando este plantel. Es la maestra encargada de aquí de este lugar con la que vamos a comunicar y nos va a explicar los motivos por este desalojo. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo López Mateos, soy maestra de la Escuela Industrial Rodolfo López Mateos y delegada del Sub-Centro. Bueno, lo que está sucediendo es que el día de hoy vinieron los camiones de mudanza a llevarse todos los muebles de la escuela porque necesitan los de la Marina en un mueble. Eso es lo que está sucediendo hoy. ¿Cuántos años ya es destinado? Bueno, tiene más de 145 años la escuela y en esta ocasión, bueno, vamos a ir a otra que nos están remodelando, que se fue publicada en Murillo, entre 16 y 19. Pero aún no está terminada. Sabemos que esta escuela ha sido el estorno de las zonas de la escuela. Así es, es decir, que tiene muchos años aquí. Es una escuela muy conocida. Es conocida por toda la educación y es así. Y bueno, en esta ocasión nos tenemos que ir porque la Marina necesita las instalaciones para el día de octubre. ¿Le irán a hacer lo que hicieron con las otras escuelas, con una alternidad y los van a la mañana a la mañana? Bueno, pues esperemos que no. Las autoridades educativas me dijeron en su momento que nos íbamos a retirar de esta escuela solamente hasta que la otra escuela estuviera lista para que nosotros pasáramos a ocupar las nuevas instalaciones. Ahora, pues, se llegaron los tiempos en que nos tenemos que retirar y las instalaciones aún no están vistas. Están pegando un piso y no podemos nadie a hacer sus madres. Ok, bueno, pues esas eran las palabras de la maestra, ¿qué es su nombre? Evandro Suma García Espinosa de Puebla de Lerda. Y es una situación que prevalece aquí en esta escuela con una historia de 145 años que se fundó. ¿Y en dónde ya? ¿Cuánto era el plantel educativo de este lugar? ¿Cuánto? ¿Cuánto estudiaba? Bueno, ahorita, como matrimonio de Espertino, tenemos aproximadamente 50 maestros y más de 15 alumnos. Que, bueno, por el momento van a estar centrando. Ok, pues están suspendidas las clases. Podemos decir que es un capricho del gobierno del estado porque no está terminado el otro plantel y ya están desalojando aquí a este plantel ubicado aquí en Veracruz, precisamente en la esquina del 16 de septiembre. Y ahora está, 5, 45 años, llegan a la borda solo porque el guardador Javier Duarte está quedando bien programada en México al donarle este lugar. Les vamos a mostrar las imágenes de cómo ya están preparándose todo el inmueble para trasladarlo a otro lugar. Lo van a ocupar como bodega por mientras, en tanto se resuelve que terminen el otro espacio educativo. Desde Veracruz, para Expandes Noticias, les informó Cecilio Baltazar Viral.